Mi día comienza muy temprano, por la mañana. Arranco a prepararme el mate y salgo a navegar. Cuando salgo a navegar, llego al primer muelle de mi paciente, en donde me esperan, como ven en la imagen, muy contentos, en general son más de uno. Ahí bajo mi bolso, atiendo al paciente y sigo viaje. Así, un paciente atrás de otro a lo largo del día, hasta cuando, hasta que empieza a bajar el sol. Y este día que tengo yo, no fue siempre así, esta rutina. Al principio, uno cuando va a estudiar veterinaria, tiene en general tres grandes salidas laborales. Si te gustan los pequeños animales, sabes que vas a trabajar en una clínica de pequeños animales. Si te gustan los grandes animales, sabes que te tenés que ir a vivir al campo. Y si te gusta la salud pública, sabes que vas a tener que trabajar, o para una empresa o para un Estado. Pero nunca está en los planes trabajar arriba de una lancha. Y así fue como surgió el Delta. El Delta es mi hogar, el Delta es mi trabajo. ¿Y por qué? El Delta cumple una función muy importante en la biodiversidad de muchas especies de flora y fauna. Y además, una de esas funciones tan importantes es que cumple la función de esponja, ya que evita que se inunden las ciudades. Y aquí es donde trabajo yo. Con aproximadamente 12.000 habitantes. Cada habitante, a su vez, convive con muchos animales. Ya sea pequeños animales, como son perros y gatos, o animales de granja. Caballos, vacas, cerdos. Y ahí es donde llega mi rol. Imagínense tener una urgencia en la isla con tu animal y tener que subirlo a una lancha y llevarlo al continente. No es nada fácil. Entonces ahí es donde aparece mi rol. En llegar y poder brindarle salud a esos animales y bienestar a toda la familia. Y no fue siempre así y no fue tan fácil. Me fui formando como veterinaria a lo largo de todos estos años y al principio me manejaba en lancha colectiva. Es como un colectivo en la ciudad, pero en agua. Entonces tenía los recorridos preestablecidos con los horarios establecidos y te tenías que ir tomando en cada punto la lancha para poder llegar a un domicilio. Por suerte pude ir avanzando y afianzándome en esta profesión y en este lugar y pude llegar a tener mi lancha tracker, que es una lancha, como ven en la última imagen, en donde tengo una camilla, tengo un equipo para hacer ecografías, tengo todos los materiales necesarios como si fuera una clínica veterinaria de pequeños animales de la ciudad, pero sobre una lancha. Y muchos me preguntan, ¿cuántos kilómetros haces? La verdad no sé, en la náutica no se mide como kilómetros, sino se mide como horas recorridas, ya que cada embarcación viene con un relojito en donde mide las horas del motor. Yo aproximadamente recorro 160 horas por mes, es decir, unas 8 horas por día que el motor está funcionando. A eso le tienen que sumar las horas que yo estoy atendiendo debajo de esa lancha. Realmente es mucho y realmente paso más tiempo sobre la lancha que debajo. Y acá viene un caso que es de Kira. Kira, por ejemplo, es una paciente que su tutora me llamó por la noche, un sábado por la noche a las 9 de la noche, en donde estaba lloviendo y me dijo que la mordió una yarará a su perra. No podía decirle, bueno, voy mañana a la mañana cuando deje de llover o salga el sol. No, tenía que salir. Es una urgencia que no puedo tardar mucho tiempo. Entonces agarré mi lancha, la desamarré abajo de la lluvia y pude llegar a su domicilio, pasarle el suero antiofídico y hoy, por suerte, Kira se encuentra muy bien y, bueno, muy traviesa también. Y así es como llego a cada muelle. Cada muelle es la puerta de entrada de cada casa. Y cada casa, cada hogar, tiene sus propias reglas, sus propias culturas de cómo tener a un animal. Y mi rol como veterinaria en la isla es poder ayudar a esa crianza que sea de la mejor forma. ¿Cómo, por ejemplo, a lo largo de estos años que soy veterinaria isleña, mi rol fue cambiando y fue avanzando? Al igual que en toda la sociedad. Por ejemplo, antes a los animales se los llamaba mascotas. Tienda de mascotas, tengo una mascota. Bueno, la mascota hace referencia a un objeto que trae suerte, a un talismán. Por ejemplo, hace referencia a esos perros que teníamos en la puerta de la casa y era para cuidar la casa. Con suerte le tirábamos las sobras de comida y no más cuidado. Hoy, por suerte, ese concepto va variando y va reflejando ese cambio de vínculo. Hoy a esos animales los llamamos animales de compañía, ya que hace referencia a ese gran vínculo. Un animal de compañía es un animal que está en nuestra casa, que es un integrante más de la familia. Y como es un integrante más de la familia, debemos respetarlo y brindarle los cuidados que se merece. Y con el concepto de animal de compañía llegó el concepto de tutor responsable. Un tutor responsable lo primero que tiene que hacer es saber qué tipo de animal tiene en su casa para poder cumplir su bienestar animal. No podemos tener cualquier animal en casa. Podemos tener los animales de compañía, esos animales que fueron adaptados para convivir con el hombre. A ver, les voy a hacer una pregunta. Un perro es un animal de compañía. Levante la mano quien considera que sí. Muy bien. Levante la mano quien considera que no. Perfecto. Un gato es un animal de compañía. Levante la mano quien dice que sí. Perfecto. ¿Alguien que diga que no? Muy bien. Un conejo, un hámster, ¿es un animal de compañía? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Ah, ya veo pocas. ¿No? Más alto que no veo. Bueno. Sí es un animal de compañía. Sí se puede tener en casa y sí puede estar con nosotros en el hogar. Un loro. Levante la mano. ¿Qué es un animal de compañía? ¿Quién dice que sí? Ah, un par de manos. Muy bien. ¿Quién dice que no? Perfecto. Más manos. Ahora les respondo. Una tortuga es un animal de compañía. Levante la mano quien dice que sí. ¿Quién dice que no? Perfecto. El loro y la tortuga muchos los tendrán en sus casas o su abuela o sus tíos o algún familiar. Y en realidad no se puede tener en casa. No son considerados animales de compañía y en realidad es ilegal su tenencia. Y para poder nosotros tenerlos en casa, fueron capturados previamente de forma ilegal de la naturaleza. Entonces, si nosotros vamos a las famosas tiendas de mascotas y nos ofrecen animales para tener en casa, en esas ofertas vamos a encontrar que nos ofrecen loros y tortugas. Pero en realidad no está permitido. Y uno, sin saber, como ven que lo venden, dice, bueno, se puede tener en casa. Voy y lo compro. Pero estamos fomentando este trabajo ilegal. Estamos fomentando que lo sigan capturando de forma ilegal para poderlos tener en casa. Así que a partir de ahora sabemos que estos animales, por más que nos parezcan muy lindos, no los debemos tener en cautiverio. Entonces, para volver a qué es un tutor responsable. El primer concepto es poder brindarle la mejor alimentación que nosotros podamos. Al igual que nosotros, nuestro cuerpo se alimenta con nutrientes. Si le damos malos nutrientes, obviamente ese cuerpo va a crecer mal y se va a enfermar. Lo mismo con nuestros animales. Hay más patologías producidas por alimentos de mala calidad que lo que creen. Obviamente, el agua debe ser potable. Y acá en el río tenemos un problema, que es un parásito. Que se contagian los perros y los gatos por tomar agua de río directamente. Y se llama dioctofima renale. Así como lo ven en la imagen, puede medir más de un metro y medio. Miren el tamaño del perrito en comparación con el gusano que está al lado. Realmente llega casi a su totalidad de tamaño. Es muy grande, le daña totalmente el riñón y como verán, se extrae quirúrgicamente. Y se puede evitar evitando que tome agua de río. Además, para ser un tutor responsable, tenemos que brindarle el amor y el respeto que merecen. No podemos, obviamente, ejercer la violencia. También, como nosotros debemos ir al médico una vez por año para hacernos chequeos, ellos deben ir al veterinario una vez por año para que lo podamos chequear. Y en esa consulta veterinaria lo que hacemos es aplicar como mínimo dos vacunas. Una de ellas es obligatoria y es la vacuna antirrábica. Y no solo sirve para proteger a nuestros animales, sino también nos estamos protegiendo a nosotros. Porque la rabia es una enfermedad mortal que es zoonosis. Es decir, se transmite de los animales a las personas. Pero por suerte existe la vacuna, que es 100% prevenible de esta enfermedad. Y la vacuna se tiene que dar desde los tres meses de edad hasta el último año de vida de los perros y de los gatos. Muchos me dirán, no, bueno, yo tengo un gato en un departamento, no tiene contacto con ningún animal, no lo voy a vacunar. Bueno, si entra un murciélago enfermo de rabia por la ventana de tu departamento y toma contacto con tu gato que no está vacunado, se enferma de rabia. La rabia es mortal. Lamentablemente tu gato va a fallecer y te puede morder antes de fallecer y te puede transmitir la rabia. Entonces es muy importante que lo podamos prevenir con la vacuna anual. Y ahí viene el concepto de una sola salud. Quizás nosotros como familia, como personas, nos cuidamos mucho, cuidamos mucho a nuestra salud y descuidamos la de nuestro animal. Pero están todas relacionadas. La salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Si descuidamos una, descuidamos todas. Por eso es muy importante que seamos tutores responsables. Así como estoy hoy dándoles esta charla a ustedes para que puedan ser tutores responsables en su casa, hago lo mismo por todos los colegios del municipio de Tigre. A los chicos de quinto año les voy a dar esta charla de bienestar animal y tenencia responsable. Porque desde los chicos llega el mensaje a los padres. Miren, una vecina me compartió este mensaje que llegó su hijo muy contento del colegio en donde yo había ido a darles las charlas y le contó la importancia de la vacuna antirrábica. Miren qué importante es explicarle esto a los chicos. Desde que son chicos aprenden a cómo tener responsablemente a sus animales y en un futuro vamos a hacer una mejor sociedad. Así como estoy hoy acá y en los colegios, también lo hago por medio de mis redes sociales. Las redes sociales son una ventana muy masiva para poder llegar a mucha gente y es muy importante poder transmitir estos mensajes. Y no solo soy veterinaria isleña, quiere decir, no solo sé de veterinaria, sino tengo que combinar muchas profesiones. Tengo que saber de náutica, tengo que saber si se me rompe el motor, qué hacer. Tengo que manejar mis propias redes sociales, entonces saber subir contenido. Tengo que manejar mi propia veterinaria. Entonces lleva un concepto muy global de muchas profesiones. Y esto no surgió de la nada. Surgió desde chica, gracias a que mis padres me inculcaron ese amor por los animales y también me inculcaron ese amor por el río y por el agua. Y cuando fui creciendo, fui estudiando veterinaria, pude encontrar la forma de hacer ambas pasiones por igual. Y no solo me quedé con la lancha veterinaria. Quiero seguir avanzando, sobre todo para la gente del Delta, que pueda tener cada vez más accesos a la salud de sus animales. Y así es como estoy inaugurando mi propia veterinaria en el medio del Delta. Sí, tienen que llegar en lancha. Ahí puedo atender a sus animales, puedo hacer cirugías de alta complejidad y hasta tenerlos internados. Entonces, no importa qué profesión tengas, qué oficio tengas, lo importante es poder romper esas estructuras y escuchar lo que la gente necesita. Y como dice el dicho que es tan conocido, si haces lo que te gusta y lo que te amas y lo que te apasiona, no trabajarás ni un día de tu vida. Gracias.